La joven cienfoguera Marifel Zarría Ruiz, con solo 17 años, está entre los cerca de 20 atletas del territorio preseleccionados a los primeros Juegos Panamericanos Junior a efectuarse el 25 de noviembre al 5 de diciembre próximo en Colombia. Durante el año en curso, Zarría Ruiz participó en los Panamericanos Sub-17 y Sub-21 efectuados en México y Colombia, respectivamente. En tierras aztecas se llevó un metal de bronce y en Colombia tres preceas, una de plata y dos de bronce. Superarme cada día más mis marcas y poder llegar muy lejos en el deporte. Marifel, con condiciones excepcionales para la práctica de la arterofilia, está consciente de que le resta superar la dependencia del hogar para volar a empeños mayores. Las condiciones que ella tiene son excepcionales. Imagínate, con 17 años que acaba de cumplirla en agosto, ya ha participado en dos eventos internacionales recientemente. Y en los dos eventos internacionales, que son Panamericanos, ha alcanzado medallas en ambos eventos. Es una reta de mucho futuro para las pesas cubanas y esperamos que sí, que se vaya adaptando poco a poco. Hemos trabajado con ella en eso, en el cerro pelado y sus resultados puedan ser superiores. Marifel y junto a Elizabeth Intensa son dos cienfogueras de levantamiento de pesas, preseleccionadas a la cita juvenil cafetera. Cualquiera de ellas puede llegar a la cita junior, pues son exponentes de una nueva jornada de practicantes de levantamiento de pesas en el territorio, con destaque para las féminas. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.